Fue que tuve como esa visión, se podría decir, en la que me desprendí y vi negro, empecé a buscar y lo que vi fue el sagrado corazón, la imagen del corazón, pero no estaba de frente, estaba de lado, pero viendo hacia allá, como tratándome de decir que volteara para allá. Entonces yo al ver eso, volteé hacia allá y pues era mi funeral. Estaba como mostrándome mi funeral en el que estaba mi mamá sentada, doblada de dolor, llorando, pero estaba como vacío ese ataúd en el que oía muchas voces de mis hermanos, en los que estaban como enojados, como intentando como, como si fuera como un linchamiento, ¿sabes? De que buscando herramientas y buscando mucho ruido de mis hermanos, mi papá atrás abrazando a mi mamá, como tratando de darle fuerza y entendí que me iban a, o sea, que tal vez yo me iba a morir y se iba a acabar mi sufrimiento, ¿no? Gracias.